oye y déjeme decirle que hoy el PRI el PAN y el PRD presentaron este Frente Nacional por México Frente Amplio por México que bueno pues lo que busca es dar a conocer a todos sus posibles aspirantes a la candidatura a la presidencia de la república y pues por estos tres partidos que es el PAN el PRI y el PRD y bueno también la sociedad civil en conjunto con la sociedad civil ellos quieren nombrar a un responsable nacional y bueno en su momento él será también el candidato a la presidencia de la república por estos tres partidos esta rueda de prensa fue ahí en un hotel de paseo de la reforma en la ciudad de México y bueno ellos dicen que ellos dicen que serán a través de distintas etapas la primera etapa aparentemente será a partir del cuatro de julio con el registro de estos aspirantes que le decía pues tienen un montón de aspirantes está Xochitl Galvez está Enrique de la Madrid también están pues distintas senadoras como por ejemplo la senadora Lili Telles quien también ha alzado la mano para pues competir por esta candidatura y bueno quienes se inscriban en esta etapa pues deberán ser respaldados por desde luego por militantes y sociedad civil y tendrán que hacer un registro electrónico y recabar firmas electrónicas y estas firmas más o menos son veinte mil firmas electrónicas que le están pidiendo para empezar con esta primera etapa en la segunda etapa los perfiles participarán en un premio en un primer gran foro para discutir y analizar su visión sobre México donde es prioritaria la participación ciudadana también serán incluidos en los estudios de opinión pública que servirán para elegir a tres personas con el mayor respaldo social para ser el o la responsable de la construcción del frente amplio por México y bueno también este también participarán en estudios de opinión pública donde los resultados se publicarán el 3 de septiembre misma fecha en la que se realizará una consulta directa a las y los ciudadanos que se registraron previamente en la plataforma pues así las cosas pues el frente amplio por ahorita le vuelvo a decir es el frente amplio por México pues ya arrancó su camino rumbo a la candidatura por estos tres partidos el PRI el PAN y el PRD y pues ya ya están en competencia ahora sí contra movimiento de regeneración nacional que tiene ya sus cinco corcholatas es Ricardo Monreal es Manuel Velasco Claudia Schaumbann también está Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández A y Noroña el diputado Noroña el diputado federal con licencia así que esto se va a poner bastante bueno y vamos a ver cuál es el desenlace de todo esto continuamos